Buenas tardes, hoy voy a recomendaros tres libros más para que sigáis leyendo. A partir de 11 años, Las noches del gato verde, de Elizabeth Muttler. Una aventura muy, muy divertida. A partir de 8 años, Misión polar, de Mónica Rodríguez. ¡Ay! ¡Cómo le gusta investigar a nuestra protagonista! Y para los más chiquitines, ¿dónde está el pollito de Rosalía? Se ha perdido en la granja. ¿Lo encontrará? Y ahora sí, la historia de hoy es una adaptación de una historia de Jorge Bucay. Se titula El elefante encadenado. Y dice así. Desde muy pequeña, desde muy pequeña, siempre me ha gustado el circo. Recuerdo que mi padre me llevaba de vez en cuando a ver el espectáculo y disfrutaba con todos. Pero lo que más, lo que más me llamaba la atención era cuando salía el elefante, tan grande, tan fuerte, tan hermoso. ¡Ay! Me encantaba todo el mundo del circo, pero estaba deseando que llegara el momento en que actuara mi amigo el elefante. Una de las veces que mi padre me llevó, me di cuenta de que al terminar al elefante lo habían dejado fuera, enganchado en el suelo con una pequeña estaca y una cadena. Me quedé mirando y me extrañó que un animal tan fuerte, que es capaz de derribar árboles y hacer un montón de estragos, no fuera capaz de arrancar esa pequeña estaca. La curiosidad me pudo y recuerdo que pregunté a más de uno porque el elefante no tiraba de la estaca y la arrancaba. Pregunté a mucha gente y todos, todos me decían que el elefante no arrancaba la estaca porque estaba amaestrado. Al final, le pregunté a uno de mis profesores y me explicó que al estar amaestrado, el elefante, desde bien pequeñito, lo habían atado a esa estaca. Me lo imaginé, me lo imaginé intentando tirar de esa cadena y arrancar la estaca del suelo cuando era pequeño. Me lo imaginé pegando tirones, revolcándose, pero claro, al ser tan pequeño, no tenía fuerzas a pesar de ser un elefante y por mucho que tiraba, no era capaz de arrancar la cuerda, ni la cadena, ni la estaca. Con el paso del tiempo, el elefante siguió luchando, pero se dio cuenta de que no podía arrancar la estaca por más que tiraba. Se dio por vencido y se convenció de que nunca podría arrancarla, arrancarla. Siguió creciendo y al crecer se encontró con un tamaño enorme. Un ser fuerte, pero atado a una estaca. Me dio que pensar, muchas veces, a mí me ha pasado igual. He creído que no era capaz de hacer ciertas cosas. Y me gusta imaginar y pensar que el elefante me escuchaba un día que yo le decía al oído, Puedes arrancar, puedes arrancar la estaca, ya eres grande, ya eres fuerte, puedes tirar de la cadena y quedar libre. Y me gustaría pensar, y me gusta pensar e imaginar, que ese elefante por fin ha tirado de la cadena, ha arrancado la estaca y es libre. Y sí, sigue viviendo en el circo, sigue haciendo su espectáculo, sigue divirtiendo a los niños, pero ya libre de la estaca. Pensemos que cuando vamos creciendo, aprendemos. Y la estaca que cada uno tiene, la puede quitar en cualquier momento. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!